¡Hola! ¿Hay alguien en casa? ¡Hostia! ¿Que me deja ciego? ¿Qué ha pasado aquí? ¡Hostia, chaval! ¡Qué guapo! ¿Qué es esto? ¡Ah, para sobre el león! ¡What the fuck! ¿Qué me están haciendo? ¿Para qué seguir? ¡Hostia! ¡Nadie invade tu dominio! ¿Vale? Solo... ¡Quiero compartir tus poderes! ¿Qué hay que hacer exactamente? ¡Ah! ¡Que hay que dispararle! ¡Vale, vale, vale! ¡Hostia, que hay que matarlo, tú! ¡Pelea, pelea! ¡Sí, sí, sí! ¡Se me deja porque el cabrón me está! ¡Vale, me das cuenta! ¡Tres años más tarde, ¿sabes? ¡No tienes que dispararlo! ¡No le hago mucho daño, eh! ¡Espera, espera! ¡Vamos a echarle el humo! Con fuego ¿Dónde fue? ¡Maldita sea! ¡Tengo que volver ahí! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Muchos chalecos, pero no hay nadie! ¡Vi todos los chalecos en tu sótano! ¿Qué haces con la gente que atrapan tus ángeles? ¡A mis invitados les brindo la salvación! ¡No sufrimiento! ¡No se lo recito tus poderes! ¡Debes irte! ¡Ahí va! ¡Eh, eh, eh! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, amigo! ¡Vale! ¡Toma! ¡Toma! ¡Sacan muerte! ¡Oh! ¡Huye! ¡Pesao que es! ¡No es tan fácil cuando no puedes enviar un secuaza por mí, ¿verdad? ¡Excepto si puedes bajar las plataformas, claro! ¡Ahora se está bajando el cabrón! ¡Qué perro! ¡Sí! ¡No! ¡No es lo que pensaba! ¡Ves la va! ¡Qué cabrón que es! ¡Vale! ¡Muy duro este tío! ¡No puede matar! ¡Porque lo veo un poco imposible, eh! ¡Qué cabrón, tío! ¡Me ha bajado todo! ¡No, no, 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 no! ¡No lo mates! ¡Vale, ahora! ¿Ahora qué es? ¡Hostia, un montón! ¡Tengo que dejar de hacer eso! ¡Vale! ¿Dónde está el cabrón este? ¡Le tengo la espalda! ¡Venga ya! ¡Pero déjame ya! ¡Déjame respirar! ¡No, no, no, no! ¡Déjame respirar! ¡Déjame respirar! ¡Déjame respirar! ¡Me va a matar, eh! ¡Muy duro, tío! ¡No! ¡Muy buena, Mauri! ¡Vencia por pasarte por el chat! ¡Pues muy bien, Mauri! ¡No quieres que estemos! ¡Genial! Aquí he intentado matar a este desgraciado ¿Vale? ¡Sí, sí! Es disparar a este a matarlo Gafitas Pero es que Es duro de cojones, eh ¡Sal de la lava, Delsin! ¡Sal! Vale, eso ¡Qué tonto que soy! ¡Me va a matar, eh! ¡Fuera! ¡No! ¡Sin duda, esto es peligroso! ¡Buah! ¡Que sí, peligroso! ¡Muchísimas gracias, Mauri! ¡Muchas gracias por el apoyo! ¡No! ¡Me cago en su madre! ¡Toma! ¡Me quiero dejar en paz ya! ¡Tiene demasiada vida, ¿verdad? ¿Y ahora dónde te pagan, tío? ¡Otra vez para allá! ¡Toma! 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 ¡No, no, afuera! ¡Pero no, pega! ¡El rayo ese pega muy fuerte! ¡Vale! ¡Aquí cogiendo los dos poderes, eh! ¡Eso es lo que me ha quedado claro! ¡Pero! ¡El problema es como ahora! ¡Que no me da... ¡No me da tiempo, cabrón! ¡Y vuelvo a estar castigado! ¡Pero no me voy a ir! ¡Sin conseguir lo que venía buscando! ¿Y qué venía buscando? No entiendo Ah, ¿y dónde hay que ir ahora? ¿Yo? ¡A otra de estas pantallas! ¡Ahí, puede ser! Vamos a ver ¡He cansado de tu compañía! ¡Yo también me he cansado! ¡Quiero matarte ya, cabrón! ¡Toma! ¡Hostia, qué cabrón! ¡Que edad tiene...! ¡Déjame, déjame, pesado! ¡Que tiene amiguitos de estos pequeños ahora! ¡Ah, que le están...! ¡Vale, tengo que matarlos a ellos, eh! ¡Vale, que hasta ahora no le he hecho daño, eh, tío! ¡Vale! ¡Vale, que me ha fallado un chico! ¡Vale, bien, me ha fallado un chico! ¡Vale, bien, me ha fallado un chico! ¡Vale! ¡Vale, a mí! ¡Vale, tío! ¡Vale! ¡Ojo, que se mueve esto! ¡Pasado, tío! ¡Vale, 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 tengo que matarlo! ¡No! ¡Mierda! Vale ¡No! ¡No tome nada de aquí! Vale, aquí voy a poner otro poder, ¿eh? Vale Vale ¿Y ahora qué, tío? ¿Se puede mover todo? Vale, hay que ir para ese, ¿eh? ¡No! ¡Es a mí! ¡Vale, ya con la lava! ¡Qué cabrón de mierda, tío! No me voy a dejar tranquilo Vale Ahora, ahora Uno Dos Tres ¡Fuera! Uno Vale Vamos a movernos ¡Hostia! Vale Vale Queda poco, ¿eh? ¡Joder! ¡Vamos, vamos! Vale Vale Me queda nada, tío Lo tengo, lo tengo casi, ¿eh? Vamos, vamos, vamos Mucha caída épica para al final El combate Vale ¿Para que me mata ahora? Bueno, vamos Me habría dejado súper seco, ¿eh? Así que ese es el otro conductor Siempre traté de mezclarme De pasar desapercibido De desaparecer Pero los matones me encontraban Siempre lo hacen El único sitio en el que me sentía cómodo Era en el Heaven Angels Fire En ese juego yo ponía las reglas Llamaba a los ángeles para proteger a las víctimas Y a los demonios para castigar a los matones Pero el mundo real Yo No podía controlarlo Al principio hice lo que pude para ignorarlos Hasta que un día Se pasaron de la raya Cuando llegó el DUP Dijeron que me llevaban a un nuevo colegio Pensado para gente como yo Distinta Durante seis años Me tuvo enchufado a sus máquinas Hizo que las quisiera Y paraba antes de que pudieran salvarme Y ese accidente Era mi oportunidad de Desaparecer por fin E ir A donde no pudieran encontrarme Ni dañarme Pero cuando los vi reunir a más personas Que eran Diferentes Hizo todo un caspo En una casetada O una casetada Y supe que Teníamos Teníamos que detenerla Ya cuando ha pasado todo Ya cuando ha pasado todo Lo mejor es que cogiste A un secuestrador O sea que ya tendríamos Nuevo poder Un secuestrador Más bien Un rescatador Delsin escúchame Delsin escúchame Se llevó a varios presuntos conductores En contra de su voluntad Eso es secuestro Vale no te muevas Primero gracias por usar la palabra conductor Segundo ¿Por qué eres tan capullo? Mira Está bien Acertemos nuestras diferencias Pero ambos sabemos Que le irá mejor a todo el mundo Si está en una jaula Redimir a Ujin Hacemos el bien Ya sabéis que Tenemos que conseguir El final bueno Hacer la bondad Vaya Ayúdele a ganar confianza Colaborando en el salvamento De víctimas indefensas Espera un segundo ¿Puedo hablar contigo? Pensé que defendías la ley De no encarcelar a una persona Sin un juicio justo Sí Normalmente Eso es lo que haría O sea Que te la pasas por el forro Cuando te da la gana ¿Es eso? Con una peluca roja Y una vieja gabardina Eres igualito a Augustín Quizá en el próximo Halloween Bueno El chico de los videojuegos Y yo vamos a tener Una pequeña charla De conductor a conductor No se admiten Normales Vamos que te vayas En pocas palabras Si no te he necesitado ya En el combate ¿Qué necesitas ahora? Ayuda No lo hubiera hecho sin ti Anda pues sí que lo logré Como se lo echa en cara Bueno ¿Tú qué dices, Eugene? Tú y yo Un par de conductores Vamos a la ciudad Me enseñas unos trucos De tus videojuegos Yo te enseño A ligar con las chicas A lo mejor rescatamos A algún hermano señalado Creo que no Me siento más seguro Aquí Vamos Tío Vale, por Dios Si sigues jugando Ángeles y demonios Nunca te acostarás Con una tía Escucha, tío Es tu vida Pero hay una forma De que podamos vivir Ahí fuera En el mundo real Solo depende de nosotros Piénsalo Y me cuentas ¿Vale? Vale Tenemos de cara Campeón ¿Pero eso es el que tenemos Ya ahora O tenemos que llegar aún? No sé que tenemos ¿No? Misión completada Fuego celestial Vale Tenemos nuevos Poderes Ahora entonces ¿No? De hecho Vaya Ah, que puedo probar Ah, sí, mira No, ese no es el trato ¿Tengo que absorber o qué? No, no me deja Vale, aquí hay alguien En el suelo ¿Qué pasa aquí? Vale, hermanito Te he enviado un nuevo relé De... Regi, tío Te necesito He... He perdido todos mis poderes Ni lo nuevo de Eugene Ni nada de lo anterior ¿Qué? Quédate donde estás Voy No, esto está muy explotado El GPS dice Que hay un callejón A unas manzanas Vale, nos vemos allí Vale, pues vamos para allá Yo me tengo un Regi O sea Ya no... Buen momento No podemos ir rápido, eh ¿Qué pasa aquí? La gente que se está pegando aquí Eso no vale Una lucha cada vez Tenemos que ir a pata, eh, tío El problema Héroe Héroe, dice Héroe sin capa ¿Dónde va este? Te vas a tampar contra el taxi, chaval Tienen suerte Tienen suerte De que no tenga poderes ¡Fuera de mi camino! Gracias a Dios Regi, necesito... Espera, frena ¿Dices que has perdido Todos tus poderes? Sí, he perdido todos mis poderes He perdido el humo El neón Ni siquiera llegué a... ¡Es una gran noticia, tío! Blue John Gracias por ese raideo Que me dios Solo que venga de su parte Vimos que te encontraríamos una cura Y aquí está Todo el bioterrorismo Ya no está Del cine Podemos volvernos ya ¿Volvernos? Mira, has hecho lo que has podido, ¿vale? La tribu lo sabe Y yo lo sé Es un milagro Que todavía sigas ¿Qué tal Blue John? Por favor, ¿no es mejor Que lo dejemos Mientras podamos? Sé sincero Si fueras yo Te iría a esa casa Sin duda Gracias por el follow Con Ed Bienvenido Me da igual Si tiene que ser A pedradas Pienso ir a por August Gracias por el follow Roxy Neco Pero prefiero evitar El escenario En plan de haber Asaltado más tarde De nuevo Ya necesito tu ayuda No sé Parece que ya has tomado Una decisión Bienvenido, Con Ed ¿Para qué me necesitas? Bueno Para tener alguna posibilidad De recuperar algún poder Tiene que ser A través de esos relés de núcleo Pues claro Pero Joder Reg No puedo abrirlos Cuando Bueno Sin poderes ¿Vale? Así que no te necesito a ti Necesito tu pistola No No No, no, no No te la voy a dar Y punto No A la Dios Ha tomado por culo Pero podría dejarte Un par Un par De mis malas Qué vacilón Que es el tío este Gracias tío Vale Ha hecho un relé De núcleo ¿Qué estabais haciendo Blue John? ¿A qué estabais jugando? Sé que lamentaré Preguntarlo Pero ¿Qué novedades hay? Deberías echarte Un poco atrás Vale Tenemos el poder nuevo ahora ¿No? Pues ahora no Para hacerte invisible Oh Menos mal que me aparté Tal vez El siguiente tenga Proyecto Invisible Chaval Algo para cascar A base de bien Te llamaré para decírtelo Ah no Voy contigo No Ni hablar Tengo esto Mira A no ser que planees Abrir el siguiente relé Haciéndolo invisible Todavía me necesitas Pues claro Es lo que voy a hacer No sabes dónde está Quédate con Reggie Es muy pesado Reggie Tío No quiero ir con él yo A ver Va que te sigo Si te tienes que quedar Con un solo poder Supongo que la invisibilidad No está mal En serio Llevo pensando Qué haría Si fuera invisible Desde la pubertad Y la conversación Ha terminado Ay Dios Es una pregunta Que yo creo que Muchos nos hemos hecho Alguna vez Es que Siendo invisible Podrías hacer Tocando de cintas cosas Ahí está Vale Reggie Hazte el poli Habría demasiados ladrones Habría Venga Abre eso En fin fuera de contexto Vale A ver Que conseguimos ahora Que nueva habilidad Uy Tiene enemigos No puedo hacer No puedo hacer nada ¿No? Volvete invisible Ah vale Atacar cuerpo a cuerpo Vale 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 ¿Ves? A que mola Opa ¡Eh! Ponte a cubierto Guau Pero he pegado Unas leches Ni me vieron llegar Vale Toma ya Lo que pasa Lo que pasa es que No tenemos para lanzar nada ¿Estás bien? Sí Bien Vamos al siguiente Relé de núcleo Lo siento Pero lo de acompañarme Se está volviendo Demasiado peligroso Déjate a esa ley Y por su seguridad Vale Lo dejamos por aquí Si Dices que el camino malo Es poder del vídeo Es del color rojo ¿Cómo? ¿Cómo? O sea Te refieres a poder este Este color rojo Vale El siguiente relé de núcleo Está ¿Dónde? Eh ¿Me recuerdas? Soy el tipo que sabe Dónde está el siguiente relé de núcleo Te pongo en espera Vale ¿Y qué tengo que hacer ahora? Adivinadlo ¿O qué? Escucha Tus amigos habrán hecho Reconocimiento aéreo por aquí Vale Eugene Necesito que me ayudes A encontrar algo ¿Sabes esas cajas brillantes Que el DUP Puso por la ciudad? Claro Espera Eh Hay uno no muy lejos de ti Gracias Vale Vamos por allá He visto como seguían acosando En la calle A un par de sospechosos De bioterrorismo ¿Qué dices? Tengo una espada nueva Podríamos ayudarlos ¿Cómo mola esa espada, eh? Lo sé ¿Qué? ¿Te interesa? No Está bien Como es bueno el poder de color azul Si es como es el malo Pues es el color rojo Ah, ok O sea Si tuvieramos karma rojo ahora Karma malo El poder sería rojo Claro Tiene su lógica Vaya Vale Aquí está ¿Y cómo disparamos esto ahora? Ah, vale Le doy una hostia y hago Listo Vale, y ahora que hay poder Tendremos Ojo Franca creador ¡Uf! ¿Qué hora vuelo? ¿Lo puedo ir? ¡Uf! Uy, chaval Soy uno de esos ángeles ahora, eh Qué pasada, chaval Contantoñas parabólicas para pulsarte Ah, sobre el video Vale, eso es para Tengo un fruto francotirador en mi cabeza, tío ¡Hostia! Se fue para abajo Mira, mira ¡Pum! Puto que se fue para abajo Sé que prefieres estar solo con tus demonios Pero los francotiradores del DUP Me acaban de tender una emboscada Tendrás que venir aquí Está bien, vale Pero enviaré algunos, ángeles Gua, qué guay, tú Las antenas parabólicas, eh Estas te mandan a tomar por culo, eh Gua, qué guapo, tú Este sí que es para ir súper rápido En los sitios Te recomiendo que mejor es que puedes tener Las alas mucho más tiempo O sea, que duran más cuando los usan Vamos a ver, a ver Eh No tenemos fragmentos ahora, claro Habrá que ir consiguiendo, eh Está guapo, tío Pero podremos en plan Volar O solo es por las paredes Quería preguntar si La chica La del autobús ¿Está bien? Fetch Sí Es genial Eh, tío Escucha, ella Tío, está fuera de tu alcance A ver Hay que aprender a catear Antes de intentar subirte Al trineo cohete El tipo El que causó El accidente Huyó ¿Ahí? Augustine Lo mató De verdad De verdad Vaya En el autobús Lo único que hablaba era de Volver a casa con su hija Vale Tengo compañeros A ver Puedo desaparecer Golpear Y largar No parece una gran Será guay En las fiestas Vale Va a poder Ahora sí puedo disparar A ver Genial Toma ya Ojo Los misiles Eh, Eugene No quiero parecer ingrato Pero ¿Crees que la próxima vez Podrías enviar unos demonios Menos cobardes? Creía que solo querías Que te avisaran Tío Aquí no podemos ir a medio gas Los conductores Tenemos que ayudarnos Vale La próxima vez Lo prometo Encontré otro Vale No está lejos de aquí Gracias Vale Vámonos Las antenas Sí, aquí están Tensin Una tropa del DUV Se dirige al lugar Donde estás Pero no te preocupes Tendrás ayuda Cuando lleguen Me alegra oír Que esta vez Tus chicos tuvieron huevos Mándalos como sea Porque necesito ayuda Vale Churremos Mira aquí Mantemos el ruido Para lanzar Un torrente de vídeo Ah, vale A ver ¡Hostia! ¿Qué es esto, tío? Tengo una torreta En mi brazo ¡Loco! ¡Guau, chaval! ¡Vamos, equipo monstruo! ¡Flipa, eh! ¡Muy descozo! ¿Qué tiene de malo? ¡Muy buenas ordens! ¿Qué tal? ¡Juegaso, juegaso! Si no sabes siquiera Lo que podrías obtener Eh, no me hagas un Eugene ¿Vale? Si nos ponemos a ello No hay nada Que un par de conductores machotes Y una tropa de ángeles Y demonios No puedan lograr Nada de Salvador Ya te llamaré Cuando llegues Ok Vale Tenemos que ir para allá Pues aquí andamos Con el El Famous Que no lo habíamos jugado Hasta ahora Hasta hace estos dos días Creo que no lo he estado jugando Y demás Y... La verdad que es muy guapo El juego Me está encantando Me está encantando Me está encantando Y mañana ya pues Empezaremos con el Con la trilogía del GTA Sí, está muy guapo La verdad Hasta ahora Mira que el juego Es ya antiguo Bueno, este De la Play 4 Es del 2014 Es antiguo Porque ya Siete años Vale Este es el plan Iré con sigilo Por el lado ¡Juegaso! Vamos Puedes hacerlo mejor Vamos Machote conductor Vale amigos Ganemos una Debería bastar Vale Tenshin Espero que merezca la pena Lo que has conseguido Porque lo vas a necesitar ¡Hostia! Vale El enjambre ¿El enjambre De ángeles o qué? Aquí llegan Cielo Infierno Y Tenshin Hostia chaval Se me ha cargado todo ¿Eh? Vale, hombre Muere Re loco Está guapísimo Si quieres la recompensa Sales de aquí Y te ensucias las manos No se No se me dan muy bien Las personas Sal Se te da muy bien La gente ¿No oíste gritar Al tipo que acabas De salvar ¡Eugen es el mejor! ¿Cómo sabe mi nombre? ¿Y yo qué sé, tío? Pregúntaselo en persona Al siguiente Bueno Supongo que no pasaría nada Por ayudar a algunos más Bueno, tío ¡Avísame cuando estés preparado! Vale Vamos a mirar un momentito A ver Tenemos dos fragmentos ahora Eh... Vídeo Torrentes de vídeo Eh... Hojas sanguinarias No, yo creo que quiero es A ver Disparar frotante Potenciador de señal Vale, este Ya no nos quedan puntos Ya Te he hecho esperar Primero Me alegro De saber que sigues vivo Y segundo Pero Espera a ver Lo que puedo hacer Tengo espadas Y proyectiles Y demonios Que bajan del cielo Suena peligroso Y estúpido Y supongo Que un poco Sí que mola Eh... Bueno Me muero por usarlo Con Augustín Vale, misión completada De nada A héroe ¿Crees que puedes ayudarme con una cosa? He estado atento a sus señales Creo que los aculanos Tienen algo importante entre manos Eh, me apunto Genial Ven a verme a mi dominio Y ya se nos ocurrirá un plan Vale, ¿Dónde es? Eh... Vale ¿Por qué me aparece solo la misión Ah, está dando juntas Karma bueno y karma malo Nosotros queremos ir a la karma buena, eh No la vayamos a liar Claro, estas misiones Se supone que te deben dar Mucho más karma Bueno o malo, ¿no? Y... Que ya hicimos unas Eh... Anteriormente En este caso Vamos aquí Vuelo angelicada ¿Ves la otra? ¿Cómo se llama? Cazando cazadores Vale Eugene, abre, soy yo Eh, Delsin ¿Qué? ¿Levantas el chiringuito? Sí, estoy listo Vamos a dar caña Bueno, no Tú te encargas de dar caña Y yo me quedo en la sombra ¿Qué? Sí, de incógnito De incógnito, dice Ya De incógnito Bueno, sigiloso ¿Cuál es el plan? ¿Recuerdas todos los sospechosos De bioterrorismo Que liberamos del DUP? En realidad creo que Se trataba solamente de uno Pero sí Tú continúa Resulta que la banda Aculana Los ha capturado Y los ha enterrado En una zona en obras Cerca de aquí Su plan es Vendérselos al DUP Bien, ¿por qué no vamos Nosotros a por ellos? Enviaré a mis Amigos Te reunirás con ellos allí Con amigos Espero que te refieras A un ejército de arcángeles Y no a Melvin y Lenny De tu grupo de rol Yo no juego al rol A la bolita Bastante bien Llega súper rápido A todos los lados Re incógnito Vale, hay que llegar A la obra Están de camino Pero hay que investigar El interior de la obra Y los espacios cerrados No son lo suyo Genial Los ángeles tienen claustrofobia ¿Algo más que debería saber Sobre mis ayudantes? Tampoco Cerca de los ascensores Bueno, ya somos dos Aquí no hay nadie Tendría que ir por... A ver, vamos a bajar Vale Este no Esto es loco Como te disparan ¿Qué son rusos o qué? Brotables ¿Dónde estás, cabrón? ¿Dónde estás? Ah, están abajo Yo creo ¿Por qué no? Ah, mira Sí, sí, sí Son rusos Por lo menos Por lo menos son rusos Yo creo Están abajo Yo creo, ¿no? Aquí, mira Mira, mira Zona de construcción Debería haberme puesto casco Usted está lleno, loco Me van a destrozar ¿De cuántos hay aquí, tío? ¿De cuántos hay aquí, tío? ¿De cuántos hay aquí? Un poco de bosca o algo ¿Cómo pegan, tío? ¿Cómo pegan, tío? Vale, están abajo Los que quedan Joder A estos aculanos Se les da bien esconder a la gente Espera Se oyen helicópteros Ve al tejado Los helicópteros del DUP Están recogiendo los contenedores Los conductores Demasiado tarde No ¿Ves a mis ángeles? Les he pedido Que mantengan los helicópteros Cerca del tejado Para que pueda saltar A los contenedores Sí, claro Vale, vamos Un contenedor en movimiento A cuatro pisos de altura Estas son las cosas divertidas Que te pierdes Cuando decides quedarte En la sombra Cuando estés encima Del contenedor Rompe el cable Que los une a los helicópteros Mis ángeles cogerán Los contenedores Cuando caigan Bueno Yo digo como si fuera tan fácil No dispares a los ángeles Gracias a ellos Esos contenedores Están a nuestro alcance Vale Mola ser alucinante ¿Será como lo corto? Aquí, con esto Vale Vale, vale, vale Disparando y ya vale Tratado de contenedor Tratado de contenedor Me llego Me llego Me llego Ángeles Cogedlo Vale Me queda sin neón Sí, sí Ahí está ¿Este? Ah, coño Que está más arriba Aquí hay que subirse Aquí arriba Más aún Más aún ¿Eh? No dispares a los helicópteros Darás a los conductores Sin querer Joder ¿Y ahora qué? Mejor es que me he quedado sin Ahí va el último Menos mal Que puedo pegarle una patada Delsin El último contenedor Está en el suelo En Denny Park El DUP va hacia allí No permitas que se lleven A los conductores No permitiré Que os lo llevéis Necesito absorber Pantallas, tío No tengo poderes, ¿eh? Nada, voy a absorber El león Absorbemos el león Y cambiamos de poder No Me disparan por todas partes Me falta uno Me meto a uno más Y lo tengo, ¿eh? Se me dejan Porque Vale ¡No! ¿Dejarme? ¡No es mía, tío! De había manera, ¿eh? Sí, sí, son muy pesados, tío Demasiados Vale, aquí tengo que reír ¿Puedes enviarme más ángeles? Sí, pero tardará en un rato Pues no tengo un rato Los que tengo se me van a acabar En un par de minutos No, no Esto no debería suceder No me dejes tirado ahora, tío No puedo ¡Ya no puedo más! Esa antena Eugin No me dejes Eugin Eugin Vamos No me digas que me dejas plantado en el altar En el altar, tío Pesados estos dos, tío Me han matado No me jodas, tío Me ha matado un pedrusco Madre mía O sea, ahora otra vez a Simplemente, tío Joder, loco, piso Como locos, tío Es que hay demasiados, tío Demasiados enemigos hay Es una locura esto Es una locura, tío Están por todas partes Encima como que se mueven poco Vale No, no, no Otra vez no, eh Si, pa'k, pa'k, pa'k ¿No puedes más, cabrón? ¿Dónde están esos? Es que no me dejan, tío. Vale, ha aparecido él ahora. O esto no os va a gustar nada. ¡Hostia, Pedro con que me he llevado! Pedro con huevón. Oye, tío, parece la guerra de la galaxia ya. Vale, angelito. Ya los tienes preparados. Oye, Eugene, cuando todo haya terminado, ¿me enseñas a hacer eso? ¡No eres digno de ello! Cuando te conviertes en ángel, te vuelves gilipollas, ¿lo sabías? ¡Ja, ja, ja! Son súper duros, tío, estos enemigos. Es muy complicado, ¿eh? Estas vendidas. A estos sí, pero... Última se ponen los muros esos. Vale. Se dan dos por ahí. ¿Qué te pasa? ¿Ya está? Aleluya. Vaya. Mira quién ha decidido unirse al mundo real. Sí, me has convencido. He pensado en darles una oportunidad. Vaya por Dios. Bueno, en nombre de la gente... Gracias. Sí. Bueno, lo peor es que me vuelvan a decepcionar. Y el infierno caerá sobre ellos. Qué cabrón, insegura la verdad. Jejeje. Eso es, chaval. Piensa en positivo. Misión completada. Vuelo angelical. Tenemos... Fragmentos. Cinco mejoras. Fragmentos tenemos solo uno. A salir del vídeo. Aquí mismo. Ha sido ascendido a ejemplo. Estás a un paso más cerca de convertirte en héroe. Ha sido ascendido a ejemplo. Héroe. Si. Si. Ha sido ascendido a vraiщera. Hay WHAT es el paso más lez.